El Sargento Cabral Tango Criollo de Emanuel Ocampo Amor, ejecutado por la Banda de la Guardia Republicana de París, Paragatichado. El Sargento Cabral Tango 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 Tango El Sargento Cabral Tango Tango El Sargento Cabral Tango 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 El Sar毒 Tango 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 Tego Tango Tango T顔 말고 Tango 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 T obsolete Tiger Tango 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 T كانroему Tango Tango Trestoebeu典ori Tango Tango T 101. Tango T SER PAоже con Sun他們 تReal observé cit interfaces and补 Tango Tango Tamaio Tango 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 Y electoral Tango T après pid threat Erfahrumi navigable Tango 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 TAlex sto ¡Gracias! 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 Por cierto que hay mil discusiones porque han de llevar saldas o pantalones. Los hombros a la moda que ahora llevan las señoras son una barbaridad, tienen todos grandes cintas y luego la mar de lazos con plumas de pavo arriba y plumas de pavo abajo que al pobrete que en un teatro le toquen el tracentar si quiere ver las funciones unas ciencitas se pueden dar porque hay sombreros y algunas damas con lechugas y coles troncos y ramas y con jilgueros y con canarios con palomas y doros y campanarios en la época presente no hay nada tan floreciente como la electricidad el teléfono, el micrófono, el altirrival fornógrafo, el fantirolin cintófono y el nuevo cinematógrafo, el biógrafo, el caucígrafo, el bajalacatrún chincófono, el chincatacún chincógrafo y la saura hecha con arroz todos estos nombres y muchos más tienen los aparatos la electricidad que han inventado desde hace poco con la idea que el mundo se vuelva loco y el mismo día que el mundo se vuelva loco el tema de los aparatos el tema de los aparatos el tema de los aparatos Soy hija de Buenos Aires, por a todos la creonita, la moza más compadrita que en este suelo viscó. Cuando un tango en la rinzuela, no hace algún compañero, no hay nadie valientero que baile mejor que yo. No hay ninguna que me iguales. Para el costado en mi agua, se subrayan las escapadas, puro cuento y nada más, puro cuento y nada más. Antes que hagan la encarada, los espirios del cuerpo entero, y los mandos en el ferio, se ponen los besos que darán. Soy terror de las comadres, cuando en un baile me meto, porque a ninguna respeto de las que hay en la reunión. Y si alguna se renova, queriendo hacerse la guapa, se mandó una cañada, y a buscar quién la intentó. Cuando el vento ya escasea, me lo respira mi chino, va a llamar guapo y la vino, soy que piso el labio del sur. Si, como caigo de los cielos, entra en el palocito, mi amor va de los latinos, se baila usando a su palud. Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video